Muy buenas a todos, soy GereninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de The Seven Deadly Sin Grand Cross En este caso os traigo lo que vendría siendo el parche de desarrollador de... pues básicamente de los... de The Seven Deadly Sin, ¿vale? Que están hablando de una nueva colaboración, como habréis visto, en pantalla, en la miniatura y en el título, ¿vale? Y antes que nada, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una suscripción que siempre se agradece y apoye tanto a mí como al canal muchísimo Y vamos con lo que vendría siendo, pues, la carta de desarrollador de The Seven Deadly Sin Grand Cross, ¿no? del equipo Dice, hola, este es el equipo de desarrollo de The Seven Deadly Sin Grand Cross Estamos aquí para dar una vista previa de lo que se espera para finales de octubre y principios de noviembre Hay una gran actualización con nuevo contenido del proceso, así que repasaremos, repasemos algunos de los aspectos más destacados Dice, otra colaboración ambiciosa, básicamente, como ya he dicho al principio, ¿no? Lo habréis visto en la miniatura, tal, el título de que se viene otra nueva colaboración a Grand Cross, ¿no? En este caso, dice, nuestro tercer evento de colaboración será Seven Deadly Sin por King of Fighter del 98, ¿vale? King of Fighter, aquí veis la imagen de la colaboración Y dice, The King of Fighter tiene una larga y establecida historia en los juegos de lucha Para el típico juego de lucha tal, pues, esta vez lo han fusionado Con lo que vendría siendo el juego gacha, que es Grand Cross, ¿no? Dice, es una popular serie de juegos de lucha, como yo he dicho, que comenzó en las salas clásicas de arcade Y continúa siendo prominente en las plataformas actuales Dice, los personajes de King of Fighter han sido amados por muchos fanáticos y son iconos representativos de su creador Eh, sigue aquí no Kyojin, ¿no? SNK Si bien hay muchas entregas de King of Fighter, decidimos usar el mundo y los personajes de una de las entradas más populares King of Fighter del 98 Ahora pasaremos a algunos detalles sobre la colaboración, ¿no? Ya se meten más de fondo, en fondo Eh, de lleno, mejor dicho, en lo que es la colaboración, ¿vale? Que vamos a hablar de ello Dice, misión mundial de colaboración Que básicamente, si lo ponemos en inglés Esto es, básicamente, la historia con la World Quest, ¿vale? La Quest La historia de toda la vida, básicamente, ¿no? En la que vamos a poder conseguir gemas y todo ese rollo Dice, a través de medios conocidos de Kyo De King of Fighter ha sido convocado a Britannia a través del teléfono de Gamershin Es decir, del tío del mechón negro, ¿vale? El tío del mechón negro que han metido con Roxy en el banner dual este Pues dice, ese tío ha contactado a los de la colabo La verdad es que la han enlazado bien, no te lo voy a negar Y eso va a hacer Va a hacer que estén en el juego, pues Esta colaboración, sin más, ¿no? Dice, un miembro de las siete catástrofes Y se entera de que fue convocado a este mundo por nada menos que Omega Rugal, ¿no? Que es como el malo de lo que vendría siendo esta colabo Después de encontrar una invitación sellada con la letra R Dice, juega en World Quest Y experimenta el misterioso gran torneo celebrado en Britannia Junto con las historias entrelazadas de los personajes de The King of Fighters Como Kyo y Rugal Que Rugal ya os digo que es el malo Luego aquí nos comenta un poco lo que son los cuatro personajes Que llegan con esta colaboración Que son todos, básicamente, ninguno es free to play Todos son de banners Aquí tenemos el primero que es Kyo Kusanagi Luego tenemos algo que vendría siendo Mai Shiranui Dice, usa ninjutsu ventiladores como arma Eso no nos da igual Muchos lo consideran la representante femenina de King of Fighters Luego este, el tío este, pues supongo que será el bueno, ¿no? Es el heredero, perdón Del legendario clan Kusanagi Que empuña las llamas, ¿no? Yo de esta historia no tengo ni para joder idea Pero os lo comento, ¿no? Athena Asamiya Una chica de secundaria con habilidades psíquicas Y que utiliza tres artes marciales chinas, ¿no? Esto me recuerda un poco a Street Fighter, ¿no? Creo que era Min Min o algo así No me acuerdo, en fin No, Min Min es la de... La de, ¿cómo se llama? La de ARMS Vale, no he dicho nada Omega Rugal dice Un jefe, el antagonista Básicamente el malo, ¿no? De King of Fighters Y tiene mejoras cibernéticas Y busca aumentar su propia fuerza Vale Luego tenemos lo que vendría siendo King of Fighters, Britannia Planteamos incorporar un nuevo tipo de contenido En forma de torneo dentro del World Quest, ¿vale? Eso es un evento dentro del que vendría siendo Toda la colaboración Cuando ya se vaya la colaboración Pues ir a este evento, ¿vale? Que dice King of Fighters, Britannia Es un modo PvE Que te pide que formes un equipo de héroes Para luchar en el torneo Usa tu equipo e intenta abrirte camino Y al igual que otros juegos de lucha Habrá batalla sorpresa aquí y allá Así que ten cuidado, tal Las victorias te darán dinero Que puedes usar para canjear por los trajes de los héroes De la colaboración Los boletos del sorteo de la colaboración De King of Fighters Es decir, para tirar, creo Para tirar al planer gacha Los materiales de actualización Y mucho más Luego tenemos la batalla final Contra el jefe estéril Omega Rugal ¿Vale? Que es como un Final Boss O lo que en este caso es de la colaboración Que es Omega Rugal, ¿no? El malo Dice Omega Rugal Llega en toda su aterradora gloria En forma de Final Boss Haz tu mejor esfuerzo Para derrotar a este poderoso enemigo Y gana varias recompensas, ¿no? Que al igual que todos los Final Boss Tiene su tienda Para conseguir recompensas y tal No hay ningún traje Y por lo menos Menos mal que nos dan un descanso Entre comillas De Final Boss Porque el siguiente Final Boss Diría que lo mejor sería Van y Elaine ¿Vale? Ereizu Así que Cuidado Porque como venga ese Madre mía Menos mal que nos dan Un pequeño descanso De Final Boss Porque si no Me cago en todo, ¿eh? Luego tenemos Celebración de la colaboración Como puede esperar Esta ocasión especial No solo trae contenido De King of Fighters Sino que también Estamos preparando Muchos eventos especiales Habrá misiones de eventos Que ofrecerán boletos Para el sorteo De King of Fighters O sea, boletos Tickets de banner Básicamente De King of Fighters Un Hawk Pass especial Un regalo de Athena No sé qué será eso La verdad Sinceramente Y más eventos Que esperamos que disfruten ¿No? Que disfrutemos Luego tenemos Actualizaciones futuras Batallas de jefe De caballería Akumo Básicamente es el Nuevo boss De la guild ¿Vale? Que ya hemos tenido Dice siguiendo A Kelak y Aine Que fueron los bosses anteriores Ya los hemos tenido Pues decir al siguiente boss Que creo que tiene Una especie de espada Y una especie de escudo Que hay que reventárselo Para ir quitándole vida Y todo ese rollo No sé muy bien cómo va Ya veremos cómo va Y tal cuando llegue Algo vendría siendo La versión global Pero que de momento Lo dejamos ahí Y ya veremos cómo va Luego expansión Del beneficio De clase de combate De cuenta El beneficio De la clase de combate De la cuenta corriente Tiene un límite De 2 millones Obviamente Pero luego se incrementará A 3 millones Y el beneficio Tiene diferentes niveles Que aumentará El HP de tus héroes Que a su vez También aumenta El CC de tu equipo Que eso siempre es renta Y recuerda que este beneficio Se aplicará en todos los modos Y esperamos que esto Te dé un objetivo Más para perseguir Más que perseguir Pues ahora lo ha aumentado A un total de 3 millones Lo cual está bastante bien Sobre todo para los que somos Chinofarmers Y chinofarmeamos y todo A todos los personajes Para llegar al máximo de la caja Y poder al fin y al cabo Chetar nuestro equipo Para el PvP Porque esto también ayuda mucho Para el PvP Que ahora o no siempre ayuda Y luego Ya estaría Ya estaría todo el tema De la actualización Pero 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 Hay una cosita más aquí Y es el Gozer de Halloween Me cago en Nectomaburu Como saquen esto Como saquen esto Me corto los huevos Tío En serio por favor Que no lo saquen Que no lo saquen Que acabamos de salir De un puto banner de Halloween Del puto Meliodas Y la ley Y ahora van a meter A gozer a estos dos cojones Básicamente Lo dice aquí Como nota final Tenemos un pequeño obsequio Preparando como forma De agradecimiento Además prepárate Para un invitado Sorpresa especial En una próxima actualización Le deseamos Todo lo mejor Es decir Que van a meter Un gozer El gozer de Halloween No renta Porque Este gozer Ya os digo No renta Porque es igual Que el gozer rojo Solo que le cambia Una carta Y ya está Y la habilidad Obviamente La pasiva Quiero decir Le cambia la pasiva Y la carta Yo diría Que no tirase Ya de por si Ya subiré el tirar o no Pero de momento Yo diría que no tirase Yo tiraré Porque me gusta Tener a todos Los personajes En mi box Y tal Y de colección Y tal Porque además Me hace ilusión Tener al gozer Este de Halloween Pero a los que más Voy a tirar Va a ser sin duda Los personajes De la collab Sobre todo Quiero que me salga El Kyo Y Omega Rugal Vale Los demás Como Athena Y Mai Me da un poco igual Hombre Mai me gustaría Porque es full waifu Athena Me la suda un poquito Pero Omega Rugal Y Kyo Están obligados A salir Y si acaso Sacarlo con Algún que otro dupe Me molaría Ah por cierto Van a regalar Lo que vendría siendo Los de los boletos Esos que van a regalar Van a regalar Un total de 5 multis Para el banner este De El banner de The King of Fighters Este de la colabo Vale Van a regalar 5 multis Que son un total De 130 160 diamantes Un total de 160 diamantes A lo mejor O así Las 5 multis Con los tickets Que van a regalar Así que A ver si tenemos suerte Y nos toca Lo que vendría siendo Todos los personajes Estos de aquí Por lo menos Uno de cada uno O si no Este y con algún Que otro dupe O Omega Rugal Que para el team De perforación Es una absoluta burrada Lo que mete ese team Con este tío Me cago en todo Y Sin más chicos Sin más Ya estaría El vídeo Un vídeo Cortito Bueno cortito No sé Pero que Informativo Sobre todo A la nueva colaboración Que va a llegar A DSL En Grand Cross Y sin más chicos Espero que os haya gustado Os haya ayudado Os haya informado Que es lo importante Y sin más Puedes dejarme un like Y una suscripción Que siempre se agradece Y apoyo También al canal Muchísimo Y Y nada más Nada más Ya estaría Creo que no me dejo Nada más Coméntame Lo que seas Coméntame si me dejo Algo Si tienes Nos vemos En un siguiente vídeo De The Senderly Sin Gran Cross Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!